Bienvenidos a la segunda parte del Global Game, llamen este su canal, Mike Toons Network TV. Siguiendo los eventos del día anterior, ahora nos encontramos con la U League, que es una liga de eSports en México para universitarios, porque así es, los videojuegos ahora son considerados un deporte. Y esto es una prueba de ello, vamos a verlo. Seguimos en el Global Game Jam 2019, en la giga sede de la Ciudad de México, aquí en Estudios Unobusco. Y estamos con la U League y uno de sus representantes. Preséntate ante la audiencia y di qué es lo que haces aquí en la U League. Hola, yo soy Agustín de Lombo y soy director de Stilisports, y bueno, uno de los creadores de la U League. Ok, ¿qué es lo que sucede en la U League? ¿Qué es la U League? ¿Cómo manejan los eSports? Bueno, la U League es una liga universitaria de eSports a nivel nacional, y somos la liga más grande de toda Latinoamérica, y bueno, cada vez estamos creciendo más y desarrollando más con la industria en nuestras ciudades. Manejamos dos formatos de torneos, los torneos de una semana, ahí corremos juegos como Smash Bros. Ultimate, Hearthstone, The Music Siege, Halo 5 Guardians, y Gears of War 4. Y bueno, los torneos de liga, que son League of Legends, Overwatch, La Royale y Fortnite. Fortnite, Fortnite, son los que nos estamos creciendo en la liga. Ok, entiendo que esta es una liga de eSports para universitarios, ¿cómo es que se involucran los universitarios en esta liga? Primero, bueno, la universidad tiene que estar registrada en la liga, para ellos tienen que entrar a la página de la U League, www.yulic.com.mx, registrar su universidad. Una vez que les quieren estar registrada, ya les pedimos a los alumnos líderes que nos ayudan a difundir los torneos en sus campos y hacer los torneos en carros. Para participar, pues, los requisitos son estar cursando el ciclo escolar actual, tener tira de materia. En el caso de egresados, también pueden participar, siempre podemos tener menos de un año de haber salido, que concorren en esa parte. En el caso de los que pueden participar, siempre podemos estar estudiando aquí en México. Y pues, básicamente, o sea, buscamos que gente que realmente esté estudiando, nos participe en la liga. ¿Cómo nació la idea de poder tener universitarios jugando con eSports para el reconocimiento nacional de los mismos? Bueno, empezamos hace año y medio la liga y vimos un hueco de mercado. Nadie estaba teniendo el mercado universitario, entonces decidimos hacer una liga. Ya hemos hecho torneos desde hace ya bastante tiempo, llevamos cinco años con eSports, y vimos que había su hueco y decidimos hacer la liga universitaria y, pues, ha tenido muy, muy buena respuesta. Actualmente, ya conviene en 100 o más, 140 universitarios. Otra línea también se está empujando bastante a favor del equipo televisivo. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener un universitario y o una escuela para poder ingresar a la ULIC? Pues, las escuelas solamente tienen que ser grado universitario o dos grados de nivel superior y, pues, llenar el formulario y tener un líder universitario que nos ayude en la producción. Es lo único que pedimos para que una universidad pueda participar fuera de ese momento sin ningún cobro ni a estudiantes ni a las escuelas, etc. Pues, creo que es una gran parte de aguas porque hace, los hijos hacen ver a las escuelas que realmente los videojuegos son una actividad más allá de solamente estar perdidos en tiempos. Entonces, el que haya una competencia y de que puedan representar la escuela y que tienen que tener cierta disciplina para que los alumnos puedan representarla de manera adecuada, hace que cambie un poco el paradigma que había de que los niños están deslojos y ya muchas escuelas están viendo esta oportunidad de entrar a los SISPORTS de manera oficial, ya apoyando ellos a las escuelas, incluso ya dando becas aquí en México. Entonces, creo que, pues, ha sido parte de aguas. Nosotros creemos que en los próximos años, en todas las universidades de México, ya en los universitarios internacionales, ya apoyados por el mundo. Eso suena como una gran meta y es bastante plausible, en mi opinión. Ahora, con respecto al Global Game Jam 2019 donde nos encontramos, ¿cuál es tu opinión acerca de las oportunidades que se les da a expertos e inexpertos en la creación de videojuegos e incluso a fanáticos de los videojuegos para que estén aquí y puedan ganar un juego en 48 horas? ¿Cuáles crees que son las oportunidades que generan al centro de los videojuegos en nivel nacional? La verdad es que creo que es una gran oportunidad y tener este tipo de espacios es muy bueno para la gente, sobre todo para la gente que está empezando en poderse jugar con otra gente, conocer personas de la industria, conocer mismos desarrolladores y a lo mejor poder usar el centro. Y, pues, es una experiencia en la cual se da todo lo que tiene que ser divertido. O sea, la gente tiene que venir a divertirse. Y, mejor no sacar el juego, no sé, sacar un sueldo, sacar tiempo un juego y aprender de esto. No creo que eso es básico. O sea, el venir a aprender, el hacer las pláticas, el hacer una oportunidad única. Y que cualquier desarrollador de videojuegos tiene que vivir. Eso me parece excelente. Ahora, para toda mi audiencia, hago extensa la invitación de que si son universitarios, hablen con sus escuelas para que puedan introducir los eSports en caso de que no estén. Y si tienen un registro en la liga de eSports de su universidad, participen si son fans de los videojuegos. Porque no solamente crece la industria de los videojuegos en México, sino también la cultura del mismo. Y también hago una extensa invitación a que revisen mi canal, porque pronto estaré subiendo más cosas de videojuegos para todos los fans allá afuera. Entonces, muchísimas gracias por tu entrevista y muchas gracias por tu tiempo. Pero este evento no solamente fue de creación de videojuegos. Hay quienes trajeron sus consolas Nintendo Switch y armaron la reta de Super Smash Bros Ultimate. Ahora me verán narrando un torneo que se llevó a cabo entre dos participantes. Estoy aquí en el Global Game Jam y estoy a punto de narrar una partida súper genial, un duelo de Super Smash Bros Ultimate. ¡Aquí vamos! Estamos viendo que están en la pantalla de selección de personajes. Ya han seleccionado a sus personajes. Han seleccionado a Ness y a Richter contra dos combatientes misteriosos. Y las batallas entre Ness, Richter, Kirby y Toon Link están en el escenario de Kirby. Ha comenzado la batalla. Ness tiene una ligera ventaja sobre el equipo azul, pero Richter parece estar golpeando duro también. Kirby está tomando la defensiva y se está saliendo del escenario. ¿Qué es esto? Parece como si fuera un autosuicidio, pero Kirby se recupera. Richter está lanzando unos ataques. Y están a punto de eliminar a Toon Link. Toon Link está en una desventaja terrible. Apareció la bola smash. Kirby va tras ella, pero se le escapa. Richter probablemente la va a parar y el ataque smash es de Richter. Y saca su ataúd para ejecutar su smash final. Han eliminado a Toon Link y a Kirby. Atrapados por el devastador ataque de Richter. Bien, han eliminado a Ness. Y el escenario cambia. Kirby está en peligro de ser eliminado por su nivel de daño. Richter está aguantando muy fuerte a pesar de que lo están golpeando mucho. Y Ness, la técnica de Ness es completamente impecable. Porque tiene poco daño y golpea mucho. Aquí vamos en este combate, en este duelo de titanes. El equipo rojo contra el equipo azul. Ahora Kirby y Toon Link tienen una sola vida. Y si las pierden, gana el equipo rojo. ¡Adiós Toon Link! Toon Link ha sido eliminado. Ahora solo falta que termine Kirby. Y la victoria es para el equipo de Ness y Richter. Kirby está a punto de ser eliminado con 160 puntos. Se está cayendo al escenario. Se está generando daño el mismo. ¿Qué está pasando? ¡Se acabó! La victoria es para el equipo rojo de Ness y Richter. Y ahora, tanta fue la tentación de unirme al juego, que yo también me uní al torneo. Y estoy narrando mi propia partida contra un chico japonés que también estaba jugando. Representando a Japón contra México. El gran duelo. ¿Quién ganará? ¡Descúbralo en este momento! Ahora estamos a punto de disputar un torneo. Un torneo en este Global Game Jam. Un gran duelo entre Japón y México. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! En este momento me encuentro seleccionando a mi personaje. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! He escogido a King K. Rool. ¡Estún Link contra King K. Rool! Estoy comenzando con ataques normales. Y lanzo mi bala de cañón para lanzar por los aires a Tun Link. Y activo un trofeo ayudante. Y para poder volar lejos activo mi Roolcoptero. Para no ser alcanzado. Para entonces realizar mi lanzamiento de Corona. Y han eliminado a Tun Link. Pero yo sigo de pie con mis tres vidas. ¿Quién podrá ganar este duelo? Solo el tiempo lo dirá. Tun Link está atacando mucho. Pero en ese momento yo activo mi trofeo ayudante. Para que me ayude. Y con mi Roolcoptero lo mando lejos. ¡Oh! Uno contra tres. Por favor, King K. Rool. Todo parece indicar que estoy a punto de ganar este torneo. Un KO más. ¡Oh! Acaban de eliminarme. Pero aquí está la bola smash. Tiene que ser mía. Trato de quitársela. Pero... Pero es un poco evasivo. ¡Ah! Estamos empatados uno a uno. ¡Tun Link activa su esmas final! Pero no me puede eliminar. Porque no tengo el suficiente daño para que me salga del escenario. ¡Ah! ¡Y me han eliminado del escenario! ¡El ganador es... ¡Japón! 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 Pero para la siguiente no la pondré tan fácil. ¡Japón! 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 Esa sí fue una dura pelea en Smash. Pero ni modo. También se sabe perder. Esto ha sido todo en el día 2A. Sintonicen la siguiente parte para poder ver una entrevista en exclusiva. Y una entrevista sorpresa que tal vez ni siquiera ustedes estén esperando. Recuerden siempre sintonizar, suscribirse y darle like a todos mis videos. Muchas gracias y sigan en MyTunes Network TV. ¡Japón! 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 ¡Japón!